El Perú reportó un crecimiento de 3,4% en las llegadas de turistas internacionales en los primeros cuatro meses del año, informó la ministra de Comercio Exterior y Turismo Magali Silva. Dicho incremento se explica fundamentalmente por el aumento de las llegadas registradas desde Bolivia, Estados Unidos, Ecuador, España y Colombia. La ministra resaltó que cerca de 350 millones de personas alrededor del mundo han sido impactadas por las acciones de promoción que desde el 2012 a la fecha ha realizado PromPerú como parte del Perú Imperio de Tesoros Escondidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!